Queridos amigos, hoy te voy a hablar de la tormenta perfecta, del uso del veneno químico, el sildenafil, en impotencia y en eyaculación precoz. Desde ya te digo que el viagra o sildenafil está contraindicado en la eyaculación precoz, porque si tenés eyaculación precoz y tomás viagra, eso va a acelerar, va a acelerar tu eyaculación, porque genera una impotencia, genera un estado químico, genera una situación que no te va a servir. Ahora, si tenés impotencia, sí, el viagra puede solucionarte, puede ayudarte, pero a un precio muy caro de tener que tomarlo toda la vida, vas a tener que estar corriendo a la farmacia cada vez que querés tener relaciones sexuales, vas a tener que ir al farmacéutico, sacar la billetera y pagar, y estás tomando un remedio que no remedia nada, es un emparche, es un remiendo, porque no te ayuda, no te enseña, no te sirve, y cuando lo dejas de tomar, es peor, estás acostumbrado, y te volvés adicto al viagra, es una adicción, y no sabemos las consecuencias que tiene este veneno químico en la mente, en el cerebro de las personas. Puede dañar la vista, puede dañar el sistema sensitivo, puede dañar el sistema sensorial, y por sobre todas las cosas, es químico y te está haciendo mal. En cambio el tantra tiene un montón de consejos que curan siempre la impotencia, y curan siempre la eyaculación precoz. Dejate de ponerte en peligro con el diagra, con el sildenafil, con el veneno químico, y contactate con el maestro, que mucho te va a servir.